Nosotros veníamos diciéndoles que Haití, toda la isla es Haití, toda la isla nos pertenece. Abinale a lo que está cogiendo bolas, él sabe muy bien. Viene de Medio Oriente a gobernar acá, a matar nuestro presidente. Pensaba que iban a poder coger la isla, pues se equivocaron. Ustedes cogieron toda esa parte. Cogieron todo, todo, todo nuestro país en general. La República Dominicana no se han hecho tanto daño porque lo han puesto allí para eso. Y luego se hacen pasar inocentes. Cuando viene la ayuda humanitaria, traen comida envenenada. Hasta en el mercado los que no venden comida, carne, todo envenenado. Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal. Señores, ahora hay algunos haitianos que le ha dado por amenazar al presidente Luis Abinader. Hay una haitiana por ahí que ha insultado a Raquel Arbaje, Primera Dama de la República, a Raquel Peña, Vicepresidenta. Esa haitiana se ha burlado de este país y de seguro que vive aquí, en la República Dominicana. Todo lo que ha dicho esta joven haitiana, esta falta de respeto hacia nuestro país, asegurando que República Dominicana le pertenece a los haitianos. Toda la isla es Haití. Ya el cordero no está sacrificado, ¿viste? Ustedes tienen que entender, toda la isla es Haití y nos pertenece a nosotros. Ni siquiera con una disculpa pública lograría compensar el daño moral que ha causado esta nacional haitiana. Abinader, ese mensaje va para ti. Oye, Abinader, ya el tiro te lo metimos en la cabeza hace mucho. Te lo metimos en la cabeza. Tú me parece que eres un zombi ahí agarrado por la bruja de tu mujer. Tú sabes, tú no eres de nada ahí. Esta isla no es tuya. Los leones están sueltos, Abinader. Cuídate. Se están levantando contra ti. Esta isla no es tuya. Que debería ser deportada a su país. Aquí, en la República Dominicana, no se puede permitir ni tolerar esta falta de respeto. Eso es para que los organismos internacionales se den cuenta con lo que tenemos que lidiar y hasta soportar en este país. De gente que lo único que se ha hecho desde esta nación es ayudar. Pero su odio no les permite ver más allá de sus narices. Pero mira, Abinader, Haití se va a convertir en un infierno para usted. Para tú y tu bruja, mujer, que esa es tan fea que no coge calle. Pero voy a ver quién gana la batalla, Abinader. Vas a ver. Viene mucha cosa, Abinader. Criminal. Tú verás. Tú vas a ver lo mismo que Kenia vivió. Vas a vivir lo mismo que Kenia ha vivido. O peor de ahí. El día de ayer, la Dirección General de Migración puso un ejemplo con este nacional haitiano que había amenazado al presidente Luis Abinader. La Dirección General de Migración deportó este jueves a Haití un ciudadano de esa nación que amenazó al presidente Luis Abinader en redes sociales. El extranjero que responde al nombre de Polanco Pouch fue detenido por agentes de la policía en Jaina y entregado al Ministerio Público, que a su vez lo remitió al centro de interdicción de ese municipio para retornarlo a su país. El individuo pidió excusas por los improperios contra el jefe del estado. El sujeto fue reportado porque su estatus migratorio en la República Dominicana es irregular como la mayoría de los haitianos que viven aquí, por lo que se procedió conforme a la ley 285-04 y reglamento de aplicación decreto 631-11. Junto al que amenazó al presidente, también se deportaron dos extranjeros que fueron hallados en la autopista 6 de noviembre invadiendo terrenos próximo a la cañada de los Bajos de Jaina. Agentes de interdicción de la Dirección General de Migración detuvieron este martes a 361 extranjeros irregulares y este miércoles a 232 en operativos realizados en provincias Santo Domingo, Santiago, Duarte, María Trinidad Sánchez y Espaillat, que después de ser procesados serán deportados, conforme a lo que establece la ley 285-04. Ahora te voy a dejar con esta nacional haitiana que se ha burlado de las autoridades de este país. El segundo tiro fue con el canal. Abinadel, tú estás mandando tu avioneta a echar químicos en nuestro arroz. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, pero tú nos odias y quieres, si tú matas nuestra comida y por falta de comida que vamos cruzando para allá, a raparle los concones. Entonces, si tenemos comida, no vamos a ser chospo de nadie y nadie va a respirar nuestro grajo. Venga, yo le reto, yo le reto a cualquiera que me venga a agarrar y me mete presa. Sí, que esta haitiana menciona a Raquel Peña. ¿Quién es Raquel Peña? Es una esclava de Roma. Esa serpiente viene de Medio Oriente. Esa puta barata. Pero nada, tú lo que estás destruyendo es tu puta república. La basura que ustedes crearon aquí. Así se tiene que ir. Son ilegales. Ustedes son ilegales aquí. Y creen que van a venir a meterme la palabra en la boca, que ustedes ya van a decir lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir. La víctima soy yo. Abinader, usted perdió la batalla, Satanás. Agarra tu maleta. Te marchas. Te largas de aquí. Porque esto no es para demonios. Esta bella Haití no puede ser para demonios. Es de los hebreos. Y tú, ¿quién sabe de qué especie eres? Te vas de aquí como tú lo quieres. Caminando, cojeando, como tú quieres te vas. Inmigrante del carajo. Inmigrante de mierda. Inmigrante de mierda.